¡Muchas gracias! 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 tóso pollo, y lo íbamos, realmente con todos los que hayan pecado en el teto. Sí. Mira, intentamos que tengamos un tónus generalmente. Pero cuando llegamos a ese momento y tienes tantos grandes cambios y tienes el goles en el 108, y sofre, tienes el final de la parada y vas a la penalti, la fórtida de todos los niños, y también los niños, y también los niños. Esa es muy alto nivel. Y la petición, y la petición, y la petición, y la petición, Y nos dio y afermedia esto. Pero, por eso, yo quiero decir que los niños eran muy bien, eran los círis, después del final del pichnidio, se heretizaron la Maquedonia y me encantaron. Y me encantaron y los profesores, y yo mismo y los profesores, me encantaron y los profesores de la Maquedonia. Y, al menos, me encantaron, aunque no hemos perdido, por lo que no hemos perdido, por los profesores. Es una buena idea, y todo lo que hicieron. y todo va a ir bien, si se continúen así como están en el podósforo y en la vida de ellos todo va a ir bien. Páltos, la palabra de la palabra, el final del agón fue el que es lo más importante para que pueda continuar con esta semana? Mira, muchas veces se sienten se sienten asistentes de la compañía, muchas veces se sienten asistentes de la compañía de las agonías. Tuché de mi nada, tengo un hijo que está en la misma eduación con estas bebidas Víbo todas las bebidas son las bebidas y así las reaccionan Cuando ve gordos son muy bien son eher tan combinado por sufrir Por eso te espero en la verdad. Y a la verdad, fue el que me esperaba a todos Es que son muy buenos, son muy buenos, son muy buenos Es muy buenosos, son muy buenos personajes Muchos nuevos y los recuerdos Deben, también podrán preguntarle, pero si me preguntan Porque os preguntamos, quizás, lo esperamos Gracias, señores. como lo hice con mi papá, pero es un proyecto crítico y quizás te dirán algunas opciones diferentes que tú no le dices. Es un proyecto de publicidad, todas las 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 publicidad, que no se le hacen la vida, que no se le hacen bien. Y el trabajo es para no darsemos a la verdad. No somos la verdad. Pero lo que puedo decir es que la energía es de la cabeza. No tenía ningún objetivo y ningún otro lado para trabajar en un modo diferente. Creo que lo mismo lo haría si lo hiciera la segunda vez. Así que es el projecto de todas las empresas y de todos los hombres. La pérdida ahora es la pérdida de los neos, la que no la acabó en una y que se acercó. ¿Piste que tiene la misma oportunidad con la pérdida de los neos? La pérdida de los neos, en el pérdida de los neos, en la pregunta, es un grupo de personas con un grupo de personas con un grupo de talentos. Un gran resultado en la pérdida de la pérdida de la pérdida de la pérdida de la pérdida. Si Pátra está hecho en esta edición. Lo conoces, lo he hecho y no, pero no está en esta edición. Pero hemos hecho una muy buena команda. Pidió que había muchas posibilidades. Pidió que había posibilidades de poderse. Pidió que había excepciones de poderes, y esto lo he usado y se ve en el futuro, que a pesar de estas dos depresiones muchas de estas personas va a ir a возможность. Hay una pequeña pícra, porque pístezaba mucho en estas dos. y no me acudió, que no me acudió, intenté darme a la responsabilidad, que no me acudió, que no me hacía bien, que no me hacía mejor, para que esta semana, en la gestión, pueda lograr el resultado. Pero así es, por supuesto, y así como es el primer alcalde, con una edad que se viera exceso, los niños, en esta edad, las metas en la edad, son grandes, puede ser una buena hora, y puede ser una buena hora y puede ser una buena hora, Esto tiene la última edición, así que en cualquier caso, no puedo decir que no me agradezco por el esfuerzo de los papeles. Bien. Para la ESME, se les preguntarle, ¿qué vimos? Todos estaban muy cerca de la miedad. Bien, no lo sé. Todos la ESME vivieron para la segunda edición. Hubo una amenaza de la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia. con el señor Oconomedi, de los dos campeonatos de la región, el señor Giorgopoulos y el señor Alexandrovoulos. El técnico de la compañía, el señor Skafidás con la muy buena píra nos ayudó mucho ayer. Fue muy buena la comprensión y la ayuda de la compañía de la compañía de la compañía del Fuerza de la Comunidad, donde se lo necesitaba que la compañía estaba cerca. Ese fue muy buena la compañía. El EFM ha hecho lo que podía, con las mías que se le permitió. que es una unión que se desarrolló en la red de la fuerza, y en el ámbito de la salud. Las más son las que nos ayudaron, así que es una buena ayuda que nos ayudó, fue siempre con nosotros y nos ayudó a la mayoría. Y quiero agradecer a todos los hombres de la Unión por la Unión por la Unión por la Unión por la Unión. Pantos, vimos y en mi telicón que habían venido y muchos Kalaamakianos y proponentes de arriba para que se pudieran. Sí, las bebidas se centraron de los intereses de todo el mundo. Había muchos scouters, muchos proponentes, los proponentes que se centraron por estas bebidas. Especialmente, cuando se centraron la Atena, lo que hicieron todo el mundo, cómo se centraron, cómo se centraron, cómo se centraron la Atena. Esto encararon los scouteros de grandes ombres y me gustaría que se centraron con los coenters. Y me gustaría que se centraron con los coenters de los coenters. Quienes eran los coenters, quienes fueron los coenters, los coenters, que estaban los coenters de la Atena, que fue el gran favorito de la carrera. Quiero agradecerles y no me lo se lamentan esto. Las compañías de la Messeñía y las academias de los coenters, los proponentes de los coenters de la compañía de la coentera, los coenters de los coenters de los coenters de los coenters. Quiero agradecerles a los coenters de los coenters de los coenters. El coenters de los coenters de los coenters de los coenters. Quiero agradecerles a los coenters de los coenters de los coenters. Quiero agradecerles a los coenters de los coenters de los coenters. Los coenters de los coenters de los coenters. Los coenters de los coenters de los coenters de los coenters. Quiero agradecerles a los coenters de 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 los coenters. Y a los coenters de los coenters de los coenters. Los coenters de los coenters son los coenters y lo escucharles de los coenters del coenters. Ya digo, los coenters se interesan listo por ejeito. ...y no me preocupa, pero espero que la PYLO sea que no me quede en la categoría. Pero el futuro me preocupa. Si me preocupa, si me preocupa, ¿qué pasa si se está cambiando? Si te descanso mucho, ¿qué pasa si se está cambiando? Esta es la apodidad. Pero espero que las personas vayan las luchas y las personas del PYLO y me parece que, ...que me preocupa que no me quede en la categoría y no hay dos años. de los años, por lo que parece que la Alamada va a ser la primera vez de la Alamada. En un primer ámbito, en un ámbito, en un ámbito, en un ámbito, aunque no veamos el poder de la Alamada, pero algunas veces la situación es así y las necesidades son más grandes de lo que siempre esperamos de la Alamada. En un ámbito, en un ámbito, están ganando los derechos de la Alamada. En otros ámbito, en un ámbito, los ciudadanos están por la Alamada. Hay muchas de las ammanadas que, creo que fueron, se fueron, sucesivamente. Veremos que el año, el ámbito va a ser la Alamada. que es lo que sea. De hecho, hice un bífano de Colamata y es lógico. ¿Por qué se ve? ¿Puedo ver el programa? Es un poco interés y tiene mucho gusto. Hay grandes compañías, grandes compañías, así que tiene mucho gusto gusto y tiene mucho gusto. Es un gran compañía, con grandes compañías, las que son Sprechogia, Euraclis y otras compañías que diseñan la categoría y que piensan muy amoroso, porque creo que el mundo te agradece y lo que 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 te agradece, cuando me pude a ver el primer alfa-1, tiene un montón de gente, así que tiene un buen trabajo, así que es como es la bascología en alfa-1 y es así, ¿cámos? ¿Has logrado? ¿Tienes cuatro agonistías? Sí, Sprechogia, Omonia, Aspróhoma, son muy buenas compañías, son muy buenas compañías, las paradociales, las compañías de Messeñías, en las sociedades, vamos a ver, vamos a ver. Dejamos acá. E algo que hubiera que este alguma forma es que los braos y prop Fragen aos prop commencer la parada como que les parados y pud drunk as pertenec king, se a accionar las pequeñas tab害. E- produciendo las categorías grandes es cutáـs, pues,跟 wrotas, esas compañías, necesitamos acá carne, allí, los parados y propong accortes, los jugadores, siguen pequeños, sino Sayapos. para que no se pueda ayudar a los colegios. Y para que no se pueda ayudar a los colegios. Por ejemplo, cuando veo el DANAU que tiene la edición de 16 años, cuando veo que el VERGA tiene muchos nuevos colegios colegios, cuando veo que el THYSER tiene nuevos colegios colegios, cuando veo que la pérsina de la que se puede ayudar a los colegios a las colegios. Yo quería que los colegios de los colegios que están siguiendo más grandes y que los colegios y los colegios y los colegios de los colegios y los colegios de los colegios. Y para que no se pueda darse a los colegios y algo que me ha llegado en una exposición que hemos hecho en la PES, que es un artista y no debería tener un colegios colegios y no debería tener un colegios colegios y no debería tener un colegios colegios. Sí, lo creo que todavía. Creo que es muy bien que los colegios son los colegios, por lo que quizás tiene que ser el colegios de la PES, y tiene que ser un colegios y tiene que ser excedido y muchos colegios. Los colegios y los colegios los colegios y 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 los colegio hubo entre si y las y le ¿Por qué no lo esperaba que hiciera esta oportunidad? Calamata fue el proclamante. El equipo que hiciera el final de las 25 agonizaciones. El equipo que hiciera el ITO. 14 agonizaciones. Era un solo ciudadano. Y otras personas. Ligalás. El equipo que hiciera el equipo. El equipo que hiciera el equipo que hiciera el equipo. El equipo que hiciera el equipo que hiciera el equipo. 4K. Y una de la Un son. El equipo que hiciera el equipo. El equipo que hiciera el equipo que hiciera el equipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.